Exigir al Gobierno Nacional que los maestros se les otorgue el nombramiento definitivo son parte de las exigencias que efectúa la Unión Nacional de Educadores, los cuales aducen ya existe una disposición de parte del Procurador General del Estado. Que los maestros que hayan participado en todos los procesos de los quiero ser maestro hayan terminado esos procesos hasta la última fase que es la clase demostrativa y que tengan cuatro años en el Ministerio de Educación, en los distritos educativos, a esos maestros se les debe dar ya de forma inmediata su nombramiento definitivo. Pero desgraciadamente el Ministerio de Educación a través del Gobierno Nacional ha hecho caso omiso. Otro de los petitorios es que se les garantice el ir nuevamente a las aulas, pues conocen que no existen las condiciones necesarias para el retorno y no están dispuestos a arriesgarse de manera irresponsable, pues las autoridades nacionales no han trabajado a decir de ellos en un verdadero plan que responda a los intereses de los maestros y estudiantes para evitar contagiarse. Entonces la primera exigencia es que se entregue el 6% del Producto Interno Bruto como presupuesto para la educación. Luego es que las escuelas deben tener todos los implementos de bioseguridad. Recuperar el médico escolar es otra de las acciones que aspiran que cumpla, indicó Gustavo Maca González, esto al constatar la necesidad imperiosa que hoy sobre todo existe ante la pandemia que ha dejado miles de víctimas. Los médicos que están en proceso de hacer la medicina rural, ¿verdad?, pueden tener unas 15, 20 escuelas en donde se les asigne a eso, como quien ellos también tienen su trabajo, ¿verdad?, y puedan hacer el año rural en unas 10, 15 escuelas a su cargo. Como dato importante de indicar es que a nivel nacional existen 159,166 maestros, de los cuales 29,097 son contratados y 130,069 tienen nombramiento definitivo. Marta Contento, TV Oro Noticias.